Hoy en día, la mujer se desempeña en roles que son interesantes para el medio social. Las agentes de tránsito tienen la dura tarea de prestar un servicio que contribuye al orden y en especial a la seguridad. Este gremio recibió un merecido reconocimiento. Rescatar esa relevancia que se le da a la mujer, esa articulación que se ha realizado con la Secretaría de la MOSIS, mujeres, orientaciones sexuales y género. Tenemos aquí también la presencia de la representante de ONU Mujeres y de la cooperación alemana que tiene muy visible a la ciudad de Pasto, entre tres, en todo el país, por esa tendencia, por esa dedicación y por esa generación de nuevas estrategias para mejorar la movilidad en el municipio y siempre pensando en la mujer, en las niñas, en nuestros jóvenes y en sitios seguros y agradables para nuestras mujeres. Tania Muñoz compartió su experiencia como agente de tránsito en Pasto. Me siento muy orgullosa, muy contenta como mujer, ser parte como agente de tránsito. Es una labor muy hermosa, muy fuerte. Sé que tenemos muchos problemas en la calle con actores viales, pero quiero llamar o dar una atención a la mujer, a la gente de tránsito, que somos fuertes, guerreras y mujeres empoderadas al servicio de nuestra gran capital. Bueno, salvar vidas, sensibilizar al peatón, quitarles ese chip de que la gente de tránsito no solo es sancionar, sino sensibilizarles, educarlos para que día a día la gente, el actor vial, llegue sano a su casa. En el Plan de Desarrollo Municipal es parte importante el apoyo y la consecución de estrategias que apoyen a estas redes, donde juega papel esencial la mujer. Lo estamos liderando y lo estamos realizando en las actividades diarias desde todas las secretarías. Esto lo vemos aquí claramente con la Secretaría de Tránsito, donde ha querido hacer ese reconocimiento a las mujeres, a las mujeres que son gerentes de esas empresas de transporte que hoy han sido reconocidas, a las radiooperadoras, a las agentes de tránsito, mujeres vitales, mujeres que le cambian la cara al tránsito, mujeres empoderadas y que también vamos cambiando esa cultura en el subconsciente de la ciudadanía. No solo podemos ver hombres generando ese orden, generando una movilidad más organizada, sino que tenemos a nuestras mujeres, estamos empoderadas, estamos en todos los campos. Con estas actividades se está generando una cultura de respeto hacia la mujer en sus distintos cargos.